Voces del Periodista El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial La Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital Presenta Voces del Periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera Comenzamos Para ustedes A través de la frecuencia De la pluralidad Aquí la libertad de expresión es verbo Aquí es Radio Cañón La 760 Queridos amigos Agradecemos también a las frecuencias radiales Que nos retransmiten de manera Diferida Al mismo tiempo que Links en internet También toman nuestros audios Y los retransmiten Siempre que nos den El crédito Eso lo permitimos Porque lo importante es replicar La información Si usted la cree Pertinente Queridos amigos Si usted cree Que es pertinente hacerlo Pues adelante Queridos amigos Un programa Interesantísimo Nos vamos a abocar mucho En asuntos de derechos humanos De lo que está sucediendo De los errores judiciales Que es un error judicial En el cual Se empantanan Procedimientos En los cuales Se debería De ya liberar A personas Que están Presas En este tenor De la fabricación De culpables Vamos a desarrollar Este tema Con la maestra Ceci Tapia Arroba Solidaridad Mil Ustedes la conocen Ella es directora De derechos humanos Y de redes Del club De periodistas De México Además de que Ella tiene Su propio canal Que es Arroba Solidaridad Mil Y que desde hace Mucho tiempo Investiga Y da seguimiento A este tipo De casos De los cuales Ella tiene Un conocimiento Profundo Pero bueno Vamos a Compartir con ustedes Queridos amigos Que precisamente En estos próximos días El próximo Miércoles Será la entrega De reconocimientos Del certamen Nacional E internacional De periodismo Del club De periodistas De México Trabajos Extraordinarios Realmente Recibidos Una cantidad Como siempre Que nos Conmueve Verdaderamente Porque Es la convocatoria Que tiene El certamen Que es Pues por ser Independiente Totalmente De intereses Económicos Y políticos Es que Afortunadamente Y no solamente De México Que eso es Muy importante Y fundamental Por supuesto Para nosotros Pero ya Desde hace Más de 20 años Es también Internacional Y cada vez Más Envían Trabajos Se comparten Y precisamente A través De la Federación Internacional De periodistas Del club De periodistas De México Que Organiza El maestro Diego Papalardo Él lo coordina Pues es Pues es que Estamos Precisamente Con una Un contacto Continuo Precisamente Con el Con los Este Con Con los Trabajos La recepción De los Trabajos Queridos Amigos Y por Y por eso Les agradezco Enormemente Que estén Con nosotros Siempre Aquí al Aire Y ya Les iremos Platicando Sobre todo Sobre esta Ceremonia Extraordinaria En la que Estará Por supuesto Don Mario Méndez Acosta Nuestro Presidente Ejecutivo Morís Salú Nuestro Director General Su Secretaria Su Servidora Que soy Secretaria General Del club De periodistas De México Queridos Amigos Y por Supuesto Jurado Calificador Nacional E Internacional Y les daremos A conocer Cuál fue El desarrollo De Sobre todo Cada año Cómo va Cambiando Precisamente La La inclinación De los Trabajos Los temas Pero Aquí también Una riqueza Muy fuerte Ya de Medios Que antes Eran Impresos Y ahora Son Digitales Vemos Una Un incremento Importante También En radios Comunitarias En fin Un tema Bien interesante Y sobre todo Queridos amigos Va a haber una sorpresa Porque ha sido Un salto Cuántico Que se ha tenido Y se está teniendo En contenidos Y en También En la cuestión Digital De medios Públicos Ya Compartiremos Con ustedes De todo esto Queridos amigos Pero yo Pediría De favor A Ceci Tapia Arroba Solidaridad Mil Si fuera Tan amable En Compartirnos Este tema De desarrollarlo Ceci Querida De este Estatus Que luego Tiene En impas A tantas Personas Que están Presas Y que son Por fabricación De culpa Ceci Querida Te escuchamos Con mucha Atención Adelante Ceci Muchísimas Gracias Querida Celeste Muy buenas Tardes A todos Pues Tengo Que comentarte Algunas Cosas Que son Muy Muy Importantes Porque resulta Que hemos Nos hemos Quejado Mucho En el Programa Pero no Es por Una Queja Vacía Resulta Que el Poder Judicial Y lo Hemos Dicho En todas Sus Instituciones Que tiene Que ver Con la Procuración De Justicia Nos está Fallando ¿Cómo Nos está Fallando? Pues resulta Que hay Protocolos De Estambul Positivos Es decir Que tienen Pues Que están Positiva La Tortura O sea Que son Gentes Que fueron Que fueron Detenidos Que Fueron Torturados Que Fueron Que no Había Ordenes De Presentación Etcétera Y les Están Dando Ya Una Sentencia Pero Esto Es Como Una Especie De Decir Sabes Que ya Quiero Deshacerme Del Problema Váyanse A la Comisión Nacional De Derechos Humanos La Comisión De Derechos Humanos No Está Dando Recomendaciones Como Lo Habíamos Platicado En Los últimos Dos O No Los Está Dando Correctamente O No Los Está Dando Al 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 Hacia Donde Van Por Ejemplo Antes Existía La PGR Que Fue Torturadora Que Dependía La Y Que Torturaron Bueno Entonces De repente Lo Mandan A Otra Institución Como La Secretaría De Seguridad Ciudadana Por Dar Un Ejemplo Y Esto No Está Funcionando Porque Las Cosas No Están Siendo Así Entonces Quería Celeste Yo Creo Que El Tema Da Para Mucho Es Un Problema Bastante Fuerte Y Esto Nos Indica Que Dentro De la Procuración De Justicia Del País No Están Avanzando En Ese Tema Lo Vemos En La F Lo Vemos En la FGR Hoy Actualmente Imagínate Que Que Una Institución Como De Esta Envergadura Que Estamos Hablando De Justicia De La Nación De Repente Quienes Están Infiltrados Digan Pues Saben Que Váyanse Ustedes A A La Corte Interamericana De Derechos Humanos Porque Es Un Mensaje De México No Vamos A Darles La Justicia Que Merecen Pero Esto Es Preocupante Porque Muchos De Los Casos Que El Presidente De La República Ha empeñado Su palabra Ha dicho Véanlo Aquí Vayan Allá Y Todos Intentando Hacer Lo Más Hasta Lo Imposible Porque Esto Suceda Pero Quienes Están Dentro De Las Instituciones Como Muy Arraigadas Y Como Ya Lo Comentó El Maestro Sánchez Mena En El Viernes Pasado Hay Más De 50.000 Personas Opositoras Del Gobierno Dentro Del Gobierno Y Esto Pues Es Más Que De La Falta De Procuración De Justicia Y Que Por Supuesto Que Es Lo Que Va Suceder Que Todas Las Personas Que Todo El Pueblo De México Estemos Desesperados Porque No Nos Encuentran En Un Bueno Bueno Ceci Querida De Repente Yo No Escucho No Si Está Saliendo Al Aire O Es Cuestión Este Mía Y No Escucharte Pero Ahorita Ya Me Avisarán ¿Estás Ahí En La Línea Ceci Querida Bueno 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 Queridos Amigos Ahorita Yo Tendré Conocimiento Yo No Estoy Escuchando El Audio De Ceci Tapia Ahorita Vamos A ver Qué Es Lo Que Pasa Y Para Que Se Vuelva A Conectar Perdón Ceci Se Fue Tu Audio Totalmente Desde Hace Como Un Minuto Ok Platicaba No sé Si Ya Ya Me Escuche Ya Ya Te Escuches Ya 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 Te Escuche Ok Lo Que Platicábamos Es Justamente El Tema Que Que Está Habiendo Trabajo Que Que Lo Había Dicho El Maestro Sánchez Mena Hace Un Programa En Viernes Pasado En Que Hablaba Que Había Más De 50.000 Personas De La Oposición Dentro Del Gobierno Y Que Esto No Nos Está Ayudando Para La Procuración De Justicia Y Como Lo Sencilla Resulta Que Si Tú Tienes Un Tema Familiar Y Vas A Un Juzgado Familiar Y Te Perdieron Un Expediente O No Lo Encuentran Lo Mandaron Al Archivo Tardan 6 8 O 12 Meses En Encontrar Un Exped Bueno De Repente De Repente Y Mercantiles Y En Este Sentido Nos Damos Cuenta Que Perdóname Perdóname A su Trabajo Y Al principio Todos Creíamos Que Era La Pandemia Y Lo Justificábamos Decíamos Oye Es que La Pandemia No Nos Está Permitiendo Quizás Ser Bueno Están Trabajando Los Turnos Se Han Dividido Las Fechas Pero Nos Damos Cuenta Que Ahorita Ya Están Se Si Querida Se Está Interrumpiendo Tu Internet Si Gustas Cambiarte A donde Sea Mejor La Recepción Y Bueno De Alguna Manera Es Bien Interesante Lo Que Nos Está Diciendo Ceci Tapia Arroba Solidaridad Mil Él Ha Dado Seguimiento A todos Estos Casos Queridos Amigos Subrayo Subrayo Y Recomento Esta Parte Que Nos Decía Ceci Sobre Precisamente Un Gran Número De Personas Que Están Incrustadas En El Actual Gobierno Que Están Colaborando Y De Alguna Manera Seguramente Estarán Moviendo Los Hilos Para Otro Lado Porque Hay Mucha Negligencia En Algunos Ramos Nosotros De Ninguna Manera Cuestionamos La Intención De Este Gobierno Y Del Presidente Andrés Manuel López Obrador Precisamente De 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 La Voluntad Que Tiene De Servir Y De Que Todo Esto Se Limpie Se Mejore Pero El Sistema De Justicia Muy Especialmente Y Algunos Otros Más Si Se Ven Yo Creo Que Obstaculizados Por Estas Entidades Intermedias Que Se Quedan Se Quedaron Desde El Pasado Adelante Si se cortó Tu audio Bueno Quería Celeste No sé Si Ya Nos Tengamos Que Ir A Un Corte Perfecto Al corte Gracias Gracias Queridos Amigos Gracias Por Seguir Con Nosotros En Este Su Programa Voces Del Periodista En Las Frecuencias De Radio Cañón Las Siete Sesenta Bueno Seguimos Escuchando A Ceci Tapia Arroba Solidaridad Mil Sobre Esto De La Aplicación De La Justicia Los Obstáculos Que Hay Desde Adentro Y Que Bueno De Alguna Manera No Se Podría Entender De Otro Modo Te Seguimos Escuchando Ceci Adelante Muchas Gracias Querida Celeste Y Pues Bueno Más Allá De Toda Esta Queja Que Nosotros Estamos Hablando Que Tiene Que Ver Con Los Derechos Humanos Porque El Acceso A La Justicia Es Un Derecho Humano Si Sería Muy Muy Importante Que Volteemos A cada Uno De Los Juzgados Que Por Supuesto No Demos Mordidas Que Denunciemos Porque Quien Pide Una Mordida Para Acelerar Un Trámite Que Le Pagan Por Ese Trabajo Pues No Debería De Estar Ahí Y Hay Miles De Personas Que Pueden Empezar Una Carrera Judicial De Una Manera Más Decente Y Bueno Pues En Nuestra Mano Está Hacer Este Tipo De Denuncias Y Ya No Solamente Eso La Procuración De Justicia Los Derechos Humanos También Comentarte Que Hubo Dos Y Que Va En El Cuatro Que Platicamos Lo Mandan A Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Cuando Es Un Tema Que Debería Dirimir En La Fiscalía Y Bueno Pues Es Importante Que Lo Que Lo Sepamos Y Veamos De Qué Tamaño Es El Problema Y Con Esto Querida Celeste Pues Cierro Esta Participación Porque Pues Seguramente Después De Y Que El Mismo Actual Dueño De Twitter Ya Confesó Respecto A Hunter Biden Muchas Gracias Querida Celeste Querida Celeste Sí Muy Buenas Tardes Maestro Sánchez Mena Adelante Adelante Con su Reflexión Su Tema Su Análisis Del Día De Hoy Maestro Por Favor Cómo No Celeste Muy Buenas Tardes Bueno Pues Hoy Hoy vamos A Tomar El Tema Del Humanismo Mexicano Planteado Por el Presidente López Obrador En Medio Del Informe Que Dio En El Zócalo Y Después De La Marcha De Una Marcha Histórica De La Que Ya Hablamos Y De Sus Antecedentes Históricos De Cómo Pues Esto Tiene Que Ver Las Grandes Marchas Del Pueblo Mexicano Desde Que Hidalgo Encabezó La Independencia Y La Gran Marcha Hacia La Capital De La República Y Que Se Detiene Ahí Y Se Se Obligado Después A Re 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 Los Procesos Históricos Y Políticos También Tienen Esta Circunstancia De Que No Son No Avanzan Con Toda Toda La Celeridad Que El Ser Humano Se Propone Y Que Muchos De Ellos Son Obstaculizados Como Hoy El Tema Que Está Comentando Sobre Los Derechos Humanos Y En General Sobre La Marcha Del Gobierno De La 4T ¿Por Qué Nos Presenta Estas Situaciones Que Vemos De Que En Unos Terrenos Se Avanza Y En Otros No Si La Situación Hay Que Entenderla Y Hay Que Explicarla A Nuestros Radio Escuchas De Que No Se Trata Solo De Voluntad Política Que Es Muy Importante La Toma Decisiones Cuando Quiere Uno Que Un Programa Como El Que Tiene La 4T Avance Pero Si Lo Que Vimos Y Que Todos Los Radio Escuchas Que Nos Conocen Y Que Están Permanentemente Con Nosotros Recuerda Como A Través Del Programa Voces Del Periodismo Insistíamos En La Necesidad De Que Teniendo El Gobierno Mayoría En El Congreso Pues Sacara Las Cuestiones De Fondo Que Definirían El Programa De La 4T Como En El Caso De La Energía Bueno Pues Que Dependía Fundamentalmente De Que Se Aprobara Por Nuestro Congreso Pero La Explicación Que Se Dio O Que Se Nos Trató De Dar O Vendernos Esa Explicación Pues Es Que El Gobierno Tiene Prioridades Y Que Dentro Esas Prioridades Inexplicablemente No Iba En Ese Momento La Reforma Energética Ya Sabemos Lo Que Pasó También Conocemos Otros Casos Como Lo Es Esta Situación De Los Derechos Humanos Y Como Siendo Una Prioridad La Justicia La El El No Tener Presos En Las Cárceles Sin Tener Un Juicio Previo Las Situaciones No Avanzan Y ¿Por Qué No Avanzan? Ya Lo Comentamos En Una Ocasión De Que En El Gobierno Desde Vicente Fox A la Fecha 50.000 Panistas 50.000 Gente De De Los Gobiernos Anteriores Se En En Altas Posiciones Del Gobierno Mexicano ¿A qué Obedece Esto? Desde Luego A Negociaciones La Política Requiere El Gobierno Requiere De Negociar Y De Gobernar También Con Los Opositores No Se Gobierna En El Vacío Pero También Es Importante Que Los Gobiernos Avancen Y No Avanzan Todo Lo Que Quieren Porque Precisamente Han Hecho Una Serie De Acuerdos Y De Negociaciones Que Los Frenan Y En El Caso Más Importante Que Estamos Comentando Del Humanismo Mexicano El Presidente Convocó Convocó A Ampliar Esta Tesis Fundamental De Su Gobierno Y Hasta La Fecha Lo Que Vemos Es Que Unos Cuantos Han Respondido Pero No Han Respondido A Pondo Celeste ¿Por Que No Han Respondido Pues Definitivamente Lo Vamos A Comentar En El Siguiente Espacio Bueno Maestro Estamos En El Minuto Veinticinco Todavía No Es La Media Tiene Razón Celeste Perdón Bueno Lo Que Comentaba Es Que Por Que No Han Contribuido Ampliar Esta Tesis Yo Los Invito A Que Que Veamos Los Periódicos Que Veamos A Los Ideólogos De La 4T Y Por Qué No Han Respondido Unos Cuantos Al Otro Día Hablaron Del Tema Pero Únicamente Para Referirse A Lo Expresado Por El Presidente López Obrador Durante En El Informe Del Zócalo Y Ven En El Caso De De Nuestro Compañero Pizgón Baracas Lo Hizo En La Octava De Una Entrevista El Otro Día Definiendo Que Es Precisamente Esta La Nueva Esta Posición Del Gobierno De La República Y Que Viene A Fundamentar Teóricamente Su Contenido Su Contenido Y Las Fases Históricas De Las Que Se Nutre Desde Luego Desde Luego Que Para Hablar De Humanismo Pues Nos Tenemos Que Referir A La Teoría Clásica Del Humanismo Como Surgió Poniendo Al Hombre En El Centro De El Problema Filosófico El Problema Histórico Y Político Y Hizo A Un Lado A La Teología Que Tenía Como Principio Fundamental Poner Por Encima De Todo A Quien Llaman El Creador Del Universo En Esta Tecitura El Humanismo Mexicano De La 4T Pone En El Centro Del Interés A A Los Mexicanos A Diferencia De El Neoliberalismo Que Tiene Por Propósito Poner Los Intereses Multinacionales Del Neoliberalismo Y Del Globalismo Por Encima De Los Intereses Mexicanos Por Lo Cuál Si Buena Parte De Los Recursos Estratégicos Del País Fueron Entregados Mediante Acuerdos Y Negociaciones Y Este Gobierno Pues Ha Tratado Y Ha Venido Rescatando Principalmente Los Recursos Energéticos Ahora Bien Si Profundizar En Términos Del Humanismo Mexicano Significa Si Que Además De Tener En El Centro De Preocupaciones Y De Su Programa A Los Mexicanos Fundamentalmente Se Requiere Si Tener Estos Resultados Y Consolidarlos Ir De La Mano Entre La Teoría Y La Práctica Y Los Resultados Si Se Hace A un Lado La Teoría Si Se Hace A un Lado Los Principios Los Resultados No Avanzan Y Se Estancan Y Comentábamos ¿Por qué Se Han Detenido ¿Por qué No Vemos Una Participación De Los Teóricos Ya No Digamos De Los Críticos Que Hay Más Crítica De Parte De La Oposición Al Humanismo De Este Gobierno Que En Defensa Del Mismo De Los Teóricos De La 4T Y Lo Explicábamos Celeste Porque Están Más Ocupados Ahora En Términos De Las Campañas Y De Quienes Son Sus Prospectos A Ganar La Presidencia Y Se Van Olvidando Desafortunadamente Del Quehacer De Este Gobierno Así Vemos A Todos En Campaña Todos En Comités En Viajes Etcétera Pero Pero Acciones Fundamentales Del Gobierno Corren Riesgo De Pararse Y Descarrilarse Celeste Y esto Tiene Que Ser Una Preocupación Y Una Respuesta Inmediata Del Presidente De La República A Llamar La Atención De Sus Colaboradores Yo Así Lo Veo Muy Bien Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Efectivamente Queridos Amigos Aquellos Son La Inmensa Mayoría De Mexicanos Votamos Por El Presidente Andrés Manuel López Obrador Por Un Proyecto Por Una Transformación Así Se Ha Venido Haciendo Ha Habido Grandes Avances Pero Efectivamente Vamos A Calificar Nosotros Mismos Las Acciones De Quienes Pretenden Sucederlo Lo Hayan Dicho Abiertamente O No Y Vamos A Dar Cuenta Quien Verdaderamente Está En Pro De La 4T Y Quien Persigue Intereses personales Hay juegos Sucios Y Cosas Así Que Pueden Ser Directos O Indirectos Pero Nosotros Como Ciudadanos Hay Que Estar Atentos Lo Importante Es México Y El Proyecto Que Se Formuló Y Por El Que Muchos Millones De Mexicanos Votamos Vamos a Un corte Y No Tardamos Gracias Gracias Queridos Amigos Gracias Por Continuar Con Nosotros En Su Programa Voces Del Periodista En Radio Cañón Las 760 Queridos Amigos Y Gracias También A Quienes Nos Retransmiten De Manera Diferida Queridos Amigos Bueno Estamos Escuchando Al Maestro Rodolfo Sánchez Mena Y Hay Una Reflexión Muy Seria Para Todos Aquellos Que Han Y Están En Análisis Y En Descontento Con Pues Muchos Muchas Maneras De Gobernar Que Se Tenían Antes En Que Sentido Me Refiero A Poca Claridad A Este Una Cuestión Cupular Totalmente Vertical No Horizontal Ahorita Estamos Viendo Entre Otras Muchas Cosas Por Ejemplo Cómo Se Ha Roto Esta Intocabilidad Digamos Este Ser Inalcanzable Que Es El Presidente Aquí El Presidente Por Ese Gran Carisma Que Tiene Y Gran Apoyo Del Pueblo Mexicano Y Él Se Presenta Todos Los Días Es Un Hombre Muy Trabajador Y Da La Cara Cualquiera Que Se Registre Que Tenga Un Medio Puede Uno Tener Acceso Y Preguntar Directamente Al Presidente De La República Si Está Ahí Algún Funcionario Que Tenga Que Ver Con El Tema Que Uno Cuestiona El Mismo Funcionario Responde Y Si Hay Otra Duda Se Le Puede Repreguntar Al Señor Presidente Por Otra Parte También Si Es Un Caso Y Que No Este Hay Un Funcionario Y Es Un Caso Relevante Incluso Posteriormente Se Cita Al Funcionario Y De Cara Al Pueblo De México Se Responde Y Se Da Un Seguimiento A Los Casos Bueno Con Este Planteamiento Y Con Lo Que Se Ha Dicho En Un Combate A La Corrupción Que Cuesta Mucho Trabajo Porque Sabemos Todos Los Grandes Intereses No Solamente Nacionales Sino Internacionales Por Desgracia Pues Este Lo Que Les Gusta Es La Opacidad El Que No Tengamos Y Que Creamos Que No Tenemos Un Poder Con Nuestra Voz Tan Lo Tenemos Que Vemos El Cambio Que Se Ha Dado En El País Y Eso Lo Ha Hecho El Pueblo De México Con Un Líder En El Que Se Ha Tenido Y Se Tiene Confianza Entonces Es Bien Importante Darnos Cuenta Que También En El Papel Que Juegan Las Redes Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Hay Grupos Si Se Hacen Grupos Y Se Está Habiendo Mucho Infiltrado En Esto Hay Que Tener Cuidado Que Se Dicen A Favor Del Presidente O Que Son De La 4T Y Que A Lo Mejor Están Apoyando Algunos De Los Precandidatos Que Yo Creo Que Eso No Es Momento De Hacerlos Y Por Lo Que Se Va Es Por El Proyecto No Por Un Candidato Ni Por Un Partido Aquí Yo Voy Más Allá De hecho Aquí Hay Muchos Mexicanos Que Votamos Por Un Candidato No Por Pertenecer A Ningún Partido La mayoría De Los Mexicanos No Pertenecemos A Ningún Partido Y Sin Embargo Se Tiene La Confianza Y Se Tuvo La Confianza Por Toda La Trayectoria De Muchos Años Del Presidente Andrés Manuel López Obrador En Su En Su Lucha Por Este Por Reivindicar Muchos Asuntos En México Muchas Algunas Cosas No Se Han Podido Sacar Adelante Como Lo Que Comentaba Ceci Tapia Lo Que Comparte El Maestro Rodolfo Sánchez Mena Precisamente Por Este Dato Que Mencionó Ceci Que Nos Proporciona El Maestro Rodolfo Sánchez Inmensa De Puestos De Trabajo Ocupados En Este Gobierno Pero Que Tienen Mucho Que Ver Con Puestos Que Ya Ocupaban Personas Que Operaban El Sistema Anterior Y Básicamente En El Sistema Judicial Y En Temas Fundamentales Como En La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Ha Habido Gentes Nuevas Que Son Gentes Muy Positivas Pero Que Un A Una Institución Infestada De Intereses De Gobiernos Anteriores Que Ya Sabemos Que Pues Que No Destapaban Las Causas Verdaderas De Muchos De Los Asuntos Eso No Tiene Caso Repetirse Porque Pues Lo Conocemos Entonces Aquí Lo Importante Es Que Nosotros Como Ciudadanos Así Como Cuidamos Nuestro Voto Se Defienda Un Proyecto De País Independientemente De Otra Cosa Porque Hay Quienes Se Infiltran En Esas Redes Y Están Golpeteando Entre Los Propios Pues Precandidatos Que Que Visibles Y Se Está Haciendo Un Ataque Muy Fuerte Que También Se Impulsa Desde La Ultra Derecha Démonos Cuenta Que Hay Movimientos Muy Perversos Que No Nos Damos Cuenta Que Se Presentan Con Careta De Otras Cosas Tocan Otros Temas Hay Cuentas Muy Lindas Que Hablan De Animales Por Ejemplo Pues Yo Creo Que Cualquier Ser Humano Con Un De La Protección De Los Animales Igual Que Todos Estamos A Favor De La Protección Y De Que Haya Justicia Para Para Los Niños Para Para Todos Para Todas Las Causas La Causa Es Una Recuerden Que Nos Han Atomizado Para Que Pensamos Que Solamente Defendemos Por Departamentos La Injusticia Cuando Podemos Defender A Cualquier Ser Humano De Cualquier Situación Que Atropellado En Sus Derechos Humanos O En Sus Derechos Fundamentales Queridos Amigos Porque También Se Ha Infiltrado Y Se Infiltró Esta Denominación De Derechos Humanos Recordemos Que Fue En El Sexenio De Carlos Salinas De Gortari Donde Se Creó La Comisión Nacional De Derechos Humanos Que Muchas Veces Y Muchos Lo Festejamos En Un Principio Pero Que Posteriormente También Se Ha Utilizado De Manera Con Digamos Con Dos Cabezas Con Dos Intenciones Yo No Digo Que No Se Hayan Visto Causas Justas Que Se Hayan Develado Pero Hay Muchas Otras Por Las Se Ha Dejado Una Permeabilidad A Entidades Extranjeras Para Que Opinen Y Se Inmiscuyan En Problemáticas Políticas De Nuestro País Entonces Parte De Esto También Ahí Y A Través De Eso Ha Habido Un Intervencionismo Igual Y Lo Reitero Lo Hemos Comentado En Este Programa Con El Tema Del Amparo Que Anteriormente El Amparo Lo Suplía Las Deficiencias Del Quejoso La Suplía La Propia Las Propias Entidades De Justicia Tenían Obligación De Intervenir Para Defender Aquellos Que Son Débiles O Que No Tienen La Posibilidad Me Refiero A Débiles Por Ejemplo En Capacidad Económica Para Tener Buenos Abogados O Que Les Falte El Conocimiento Porque Por Falta De Recursos No Tengan Accesos Escolares Incluso Incluso Hable Otra 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 Lengua Entonces Por Eso Y Por Muchas Cosas Ha Habido Y Nos Han Dejado Un Campo Muy Zig Zague Ante Un Campo Minado Para Confundirnos Porque Finalmente Así como La Libertad De Expresión Está Siendo Vulnerada De Una Manera Totalmente Sofisticada A Través De La Mentira Porque Se Utiliza La Libertad De Expresión Sof Pretexto De Que Por Eso Se Puede Mentir Y No El Objetivo De Para 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 Que Exista El El Término De Libertad De Expresión Siempre Fue Por Las Libertades Y Por La Libertad Con Responsabilidad Por Supuesto Nunca Se Dijo Que Era Una Libertad Para Mentir La Opinión Se De Defender De Quien Sea Difiera De Uno Y Como Sea Se De Defender La Opinión Es Una Cosa Que Hay Que Defender Lo Que No Es Posible Es Que Se Mienta Sobre Los Hechos Sobre Los Acontecimientos Que Se Inventen Acontecimientos Eso Es Un Crimen Entonces No Caigamos En Todos Estos Manejos Que Han Sido Así Y De Alguna Manera Yo Veo Que Esas Infiltraciones No Caigamos En Golpeteos Internos Si Ustedes Están Convencidos De Su Precandidato Pues Que Bueno Lo Seguirán Siendo Y No Necesitan Compensar A Nadie Ni Golpear Al Otro Esto Es Darle Carne De Cañón A La Ultraderecha Mexicana Así Es Que Yo Creo Que Hay Que Estar Muy Atentos De Toda Esta Serie De Circunstancias Ya Ven Precisamente Vemos Y Es Realmente Muy Muy Delicado Sería Hilarante De No Ser Algo Con 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 Tremendas Porque Pues Son Entidades Que Manejan Armamento Y Que Han Hecho Pues Mucho Mal A La Humanidad Pero Aquí A Lo Que Yo Me Refiero Es Esto Queridos Amigos Simplemente Veamos Como Hay Una De New Yorker La Revista De New Yorker Da Su Portada Y Nombra Hombre Del Año A El Señor Zelensky Cuando Pues Se sabe Y se ha Filtrado Informaciones De Todo Lo Contrario Así Como Como Dieron El Premio Nobel A Obama Y Que Fue Pues Han Utilizado Muchas Armas Y Han Iniciado Guerras Y Ataques Entonces Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Esos Son Los Intereses Cuya Arma Fundamental Es Precisamente Crear La Confusión Interna Y Externa Así Es Que Pues Yo Sugiero Eso Queridos Amigos Con Todo Respeto Cada Quien Tenemos Nuestro Punto De Vista Nuestra Opinión Pero Creo Que Lo Que Si Hay Que Estar Alerta Es De Estas Ingerencias Muy Enmascaradas Que Ahora Ya Por Fortuna Mucha Gente Ya Está Ya Estamos Alerta De Ellas Pero Sin Embargo Yo Les Sugiero El Financial Times Perdónenme Queridos Amigos Perdón Perdón Mi Error El Financial Times Es El que Le Da la Portada A Zelensky Y Lo Nombra Como La Persona Del Año Entonces Este Bueno Vamos a ir Un corte Y Enseguida Regresamos Gracias Listas Fuera Del Aire Tanto Escuchando Voces Del Periodista Consuelo Gracias Gracias Queridos Amigos Gracias Por Seguir Con Nosotros En Radio Cañón Las Siete Senta Queridos Amigos Ceci Tapia Solidaridad Mil Querida Con Problemas Este En El Teléfono Pero Bueno Ya Te Recuperamos Adelante Ceci Querida Bueno Al parecer No La Hemos Recuperado O Tiene Silenciado Su Micrófono Ceci No Al Parecer No La Hemos Recuperado Pero Bueno Ya Nos Compartirá Ella Más Adelante Si Es Que Se Puede Y Si No En La Próxima ocasión Para eso Don Rodolfo Sánchez Mena Algo Más Que Quiera Usted Compartir O Que Agregara Lo Que Comente Con Mucho Gusto Gracias Empezar Celeste Por las Elecciones Que Se Van A Realizar En Georgia Que Son Muy Importantes Para Definir La Composición Del Senado De Los Estados Unidos Si Ahí Se Va A Definir Para El Gobierno De Biden Si Pierde Las Dos Cámaras Como Parece Serlo O Si Logra Obtener Un Senador Por Georgia Que Importancia Tiene Ello Pues Celeste Sin Lugar A Dudas Tras Todo Lo Que Se Viene Comentando Y Que Lo Acaba De Hacer Usted De Que Los Los Nuevos Dueños De Twitter Están Poniendo Sobre La Mesa Como Los Medios Como Las Diferentes Plataformas Protegieron Al Hijo De Biden A Hunter Biden De Todos Los Negocios Turbios En Los Que Se En Visto En Vuelto Y Que Involucran Al Propio Presidente De Los Estados Unidos Si Esto Ya Es Un Escándalo En Los Estados Unidos Por Lo Que El Presidente Ex Presidente Trump Está Pidiendo Fíjense Nada Más Y Qué Importante Tiene Esto Pues Que Haya Un Cambio De Fondo En La Constitución De Los Estados Unidos A 200 Años De Que Fue Creada Esta Constitución Qué Qué Pasando Para Que Se Hable De ello Mientras Que Los Detractores De Trump Lo Ven Como Un A La Democracia Lo Que Se Está Cuestionando Que Es De Fondo Que El Contrato Social El Contrato Político En Los Estados Unidos Está Roto Y Que Se Requiere Una Nueva Constitución Por El Riesgo De Una Guerra Civil En Los Estados Unidos Debemos De Poner Entonces Atención Celeste Más A Lo Que Está Pasando En Estados Unidos Porque Lo Que Pasa En Europa Lo Que Pasa En Ucrania Lo Que Está Sucediendo En Otros Sitios Del Planeta Tienen Como Consecuencia La Fuente Emisora El Conflicto Real Y De Fondo Que Está Viviendo Estados Unidos Para Nos Nosotros No Hay Nada Más Importante Como En El Caso De México Que El Prestar La Atención Al Papel Que Están Jugando Los Votantes Mexicanos De Los Estados Unidos O Sea Los México Norteamericanos Que En El Caso De Georgia Es Un Número Reducido Pero En Las Demás Entidades En Donde Tuvieron Un Impacto Favorable A Partido A Favor Del Partido Republicano Lo Que Estamos Viendo En Consecuencia Es Que Los Mexicanos Van A Decidir La Sucesión Presidencial De Los Estados Unidos Esto Es Muy Importante Para Nosotros Toda Vez Que Lo Que Suceda En Estas El Miércoles En Georgia Va A Tener Un Impacto En Toda América Latina Le Narro Muy Rápidamente Lo Que Está Pasando Con Las Negociaciones De Venezuela En Nuestro País Nuestro País Se Está Convirtiendo Cada Vez Más En El Centro Estratégico De Cambio En El Mundo Y Nuestra Política Exterior Está Jugando Un Papel Muy Importante Como En El Caso De Las Negociaciones Que Se Están Realizando Entre Venezuela Y La Oposición Pero Más Que La Oposición Es El Gobierno Norteamericano La Oposición De Venezuela Depende De Qué Instrucciones Reciban De La Casa Blanca Así Es Que El Señor Guaidó Que Lo Habían Designado Presidente Interino De Los Estados Unidos Junto Con Sus Aliados O Sus Súbitos Europeos Y Que Reconocían Guaidó Como Presidente De Venezuela Esto Ya Ya Se Cayó Ya Es Parte De La Historia Y Hoy El Negociador Es El Presidente Maduro Pero Qué Es Lo Que Se Está Negociando Celeste Seamos Concretos Y Objetivos El Petróleo De Venezuela Venezuela Tiene La Reserva Más Importante De Petróleo Tiene El Quinto Lugar En Gas Tiene Una Reserva Del Segundo Tercer Lugar En Oro Y Diamantes Y Sin Embargo Como Todos Sabemos La Situación Que Viven Los Venezolanos No Por Culpa De Maduro No Por Culpa Del Régimen Es Un Régimen A Favor De Los Venezolanos La Situación Que Vive Venezuela Es Por Los Intereses Que Quieren Apoderarse Y Que El Gobierno Maduro No Ha Permitido Que Se Apodere Del Petróleo Y De Y De Sus Recursos Auríferos Vamos A ver Pronto Celeste Cómo Están Presionando Para Que Venezuela En 2024 Igual Que Nosotros Entremos En ese Proceso De Elección Presidencial Después Antes Que La De Los Estados Unidos Y Previa A La Argentina Tres Países Que Son Fundamentales En América Latina Después De Que Brasil Ya Recibió Ya Realizó Sus Elecciones Viene Argentina Y Después Vendrá Venezuela Y Nosotros Juntos Se Está Jugando El Futuro Del Continente Del Hemisferio Y Esto Tiene Que Ver Con Lo Que Está Pasando En Los Estados Unidos Veamos Estados Unidos Veamos Lo Que Está Pasando Ahí Estemos Atentos Al Papel Que Juegan Los Migrantes Mexicanos Con Sus Remesas Con Los México Norteamericanos Como Están Apoyando A Nuestro País Y Que Podemos Hacer Nosotros Por Ellos Celeste Efectivamente Maestro Hay Que Estar Atentos Con Todo Esto Y Sobre Todo Las Lecturas Que Nos Demos Cuenta Estamos En Un Mundo Totalmente Convulso Con Estos Intereses Que Revuelven Este Ahora Este Neoliberalismo Como Dice Usted Maestro Ya Muerto Pero Que Está Insepulto Y Sigue Apestando Que Causa Toda Esta Problemática Internamente Externamente Son Intereses Que Están Ligados Y Que Están Totalmente Contrapunteados Con Una Visión De Una De Una Manera De Un De Un Mundo Económico Diferente Y De Una Independencia De Las Naciones Para Decidir Con Quién Comercian Y Con Quién No O Qué Es Lo Que Comercian Con Cada País Y No Estar Sujetos A Recibir Órdenes De Del País Del Norte Y De La City De Londres Entonces Esto Es Lo Que Sobre Que Que Elon Musk Cuenta La Verdad Sobre Cómo Twitter Eliminaba Los Archivos De Hunter Biden Y Entonces Este Famoso Ordenador Que Se Dijo Que No Era De Él Pero Que En realidad Si Lo Era Esto Se Censuró Porque Afectaría De Acuerdo A Las Informaciones Que Surgen Queridos Amigos En Las Redes A Elecciones En Que Se Presentaba Su Padre Esto Ya Empezó A Circular Desde Antierre En La Tarde Muy Fuertemente Ya Ayer En La Noche Y Bueno Ahora Sigue Muy Fuerte Esto Vamos A Ver Que Es Todo Esto Que Finalmente También Pues Nos Damos Cuenta La Importancia De Los Medios Aquí Lo Que Hay Que Hacer Nosotros Es Leer Con Precaución Investigar Y Replicar Lo Es Correcto Para Todos Para Un Mundo Saludable Para Que Estemos En Una Mejor Convivencia Y Por El Bienestar De Todos Los Seres Humanos No Es Más Importante La Economía Que Las Personas La Economía Surgió Por Las Personas No Las Personas Por La Economía Maestro Nos Quiere Dejar Algún Mensaje De Salida Maestro Don Rodolfo Sánchez Mena Pues Escuchar Escuchar Lo Que Está Sucediendo Y Darnos Cuenta Que Tenemos Que Fortalecer La Soberanía De Nuestro País Exactamente Maestro Bueno Pues Les Despedimos En Nombre De Ceci Tapia Que Tuvo Problemas Técnicos Ya Le Escucharemos Posteriormente Un Abrazo Cariñosísimo Queridos Amigos Sigan En Esta Frecuencia Porque Aquí Se Escucha Con Pluralidad Igual Un Abrazo Y Cariños Y Gratitud A Quienes Nos Retransmiten De Manera Diferida Sigan También Nuestro Canal De Youtube Queridos Amigos Gracias Ingeniero Víctor Melara García Gracias Jonathan Álvarez Y En Nombre De Nuestro Productor Y Director General Les Agradecemos Enormemente Un Beso Tronadísimo Queridos Amigos Igualmente En Nombre Del Maestro Rafael Barajas Durán Arroba Fisgón Monero Quien Hoy No Pudo Hacer El Enlace Les Abrazamos Muchas Gracias